En medio de las turbulentas aguas del Mar Negro, una nueva era de la guerra naval se despliega ante nuestros ojos. Pequeños, ágiles y mortales, los drones marinos ucranianos desafían la supremacía de la poderosa flota rusa, sembrando el caos y la destrucción. Será este el preludio de una revolución que transformará para siempre la forma en que se libran las batallas en los océanos? Bienvenidos a Realidad Militar. En el video de hoy les daremos una muestra escalofriante y fascinante de la guerra naval del futuro y les mostraremos cómo pequeños drones están cambiando completamente la forma en que se libran los conflictos en el mar. Desde noviembre de 2023, Ucrania ha empleado con éxito drones marinos contra la flota rusa, hundiendo barcos modernos y exponiendo las vulnerabilidades de las defensas tradicionales. Es un desarrollo que está poniendo en alerta a las marinas de todo el mundo, obligándolas a repensar sus estrategias e invertir en nuevas tecnologías. Para entender mejor cómo llegamos hasta aquí, debemos retroceder un poco en el tiempo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los vehículos no tripulados y controlados remotamente ya existían, pero su uso era limitado. En realidad, fue durante la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando el desarrollo de drones realmente despegó. En la década de 1910, Estados Unidos comenzó a equipar aviones con sistemas de piloto automático que podían controlarse remotamente. Estos sistemas dependían de nuevas tecnologías, como giroscopios para estabilización y sensores de presión para mantener la altitud. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, los operadores podían pilotar aviones a control remoto usando joysticks. Enviaban señales de radio desde el avión madre a un receptor en el dron, controlando así la dirección y funciones de vuelo. El problema es que esos primeros sistemas tenían varias limitaciones, sufriendo interferencias de radio, alcance limitado y dificultad de los operadores para controlar bien los drones a distancia. Por ello, más adelante en la guerra, el foco cambió al desarrollo de misiles, que eran más rápidos, precisos y difíciles de derribar. Esto llevó a muchos países a abandonar la investigación con drones. Pero la información aprendida fue guardada bajo siete llaves por militares estadounidenses por décadas. Sin embargo, con los avances tecnológicos de las últimas décadas, el potencial de estos drones se ha expandido enormemente. Esto porque la guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un verdadero laboratorio para nuevas tecnologías militares. Y los drones marinos son un buen ejemplo de ello, destacándose como un arma letal y eficiente. Ucrania afirma ser el primer país en crear una unidad dedicada exclusivamente a la producción de estos equipos. Pero no están solos en esta empresa. Los Houthis, grupo rebelde de Yemen, también han empleado embarcaciones no tripuladas armadas como drones suicidas, que explotan al impactar el objetivo. Esto muestra que esta tecnología no está restringida solo a países con grandes presupuestos militares. Pero es el uso de drones por parte de los ucranianos lo que realmente está llamando la atención de muchos países. Los drones marinos ucranianos, como el Magura V5, son pequeños, veloces y difíciles de detectar. Con alrededor de 5 metros y medio de longitud, una tonelada de peso y un alcance de 800 kilómetros, pueden transportar hasta 200 kilos de explosivos. Equipados con GPS avanzado y cámaras, estos drones son operados remotamente y transmiten video en tiempo real. Otro modelo ucraniano, el Sea Baby, es aún mayor y más potente. Con capacidad para transportar 850 kilos de explosivos, velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y alcance de 1.000 kilómetros, se vuelve una amenaza formidable. ¿Pero cómo se están utilizando estos drones en la práctica? De acuerdo a las autoridades ucranianas, tienen como objetivo barcos e infraestructuras rusas en el Mar Negro. Desde octubre de 2022, cuando afirman haber alcanzado por primera vez una embarcación rusa conocida como Almirante Makarov, los ucranianos han ido acumulando éxitos. En agosto de 2023, el ataque al puente de Kerch, una importante ruta de abastecimiento entre Rusia y Crimea habría sido realizado por un dron Sea Baby. Al mes siguiente fue alcanzado un puerto ruso y dañado un buque de guerra. Desde entonces, al menos seis barcos rusos han sido impactados o hundidos por estos y otros drones ucranianos, incluyendo la moderna corbeta Sergei Kotov, puesta en servicio hace menos de un año en la Armada rusa. Las imágenes de los ataques son impresionantes. Decenas de tripulantes disparando desesperadamente contra el mar, intentando acertar a los pequeños objetivos que surgen entre las olas. Pero la velocidad y agilidad de los drones hacen casi imposible neutralizarlos a tiempo. Estos ataques audaces han elevado la moral de las tropas ucranianas que se encuentran en desventaja numérica y bélica frente al poderoso vecino. La ingeniosidad y experiencia ucraniana está detrás del desarrollo de esta nueva generación de drones marinos que, a pesar de ser diseñados y probados localmente, utilizan algunos componentes importados. El financiamiento de estos equipos proviene de donaciones de empresas e individuos de todo el mundo, a través de la organización gubernamental United 24. Un Magura cuesta alrededor de 250 mil dólares y el nuevo Sea Baby unos 220 mil. Aunque no son baratos, estos drones pueden dañar o hundir barcos que valen cientos de millones de dólares. Ante esta nueva amenaza, ¿cómo podrán protegerse las marinas de todo el mundo? ¿Será el fin de la era de los grandes buques de guerra que reinaron soberanos en los océanos por siglos? Algunos expertos creen que sí. Los drones marinos representan un cambio de paradigma tan grande como la aparición de los aviones y submarinos a principios del siglo XX. Las defensas tradicionales como cañones y misiles antibuque fueron diseñadas para enfrentar blancos mayores y más lentos. Contra un enjambre de drones veloces, atacando simultáneamente desde varias direcciones, se muestran casi inútiles. Incluso los sofisticados sistemas de defensa de punto como el Phalanx estadounidense o el AK-630 ruso tienen dificultades para rastrear y derribar objetivos tan pequeños y bajos sobre el agua. A largo plazo, será necesario desarrollar nuevas tecnologías de defensa especializadas contra drones, como radares y cañones de alta precisión controlados por inteligencia artificial. Tal vez incluso contra drones marinos para interceptar al enemigo. Pero nada de esto será ni barato ni rápido. Mientras tanto, la flota rusa ya ha perdido más de una cuarta parte de sus naves en el Mar Negro ante un adversario que, irónicamente, casi no posee armada. Y la tendencia es que los ataques ucranianos se intensifiquen, forzando a los rusos a retirarse a aguas más lejanas y seguras. Pero el impacto de los drones va mucho más allá de este conflicto. Abren un nuevo capítulo en la larga historia de la guerra en el mar. Del mismo modo que las frágiles embarcaciones a remo ya fueron la vanguardia naval, los gigantescos acorazados del presente pueden volverse los dinosaurios del futuro. Naciones con pocas posibilidades de mantener una gran marina convencional ahora podrán representar una seria amenaza para países mucho más ricos y poderosos. Ya podemos ver esta realidad en grupos insurgentes y organizaciones terroristas, como los Houthis, con sus drones suicidas contra barcos en el Mar Rojo. Hay quienes dicen también que la era de los portaaviones y submarinos nucleares tiene sus días contados. El bajo costo y flexibilidad de los drones podrían retirar del servicio a esas costosísimas máquinas de guerra en algunas décadas. Como pueden ver, la automatización y la robótica están cambiando radicalmente el rostro de los conflictos, desde el espacio aéreo a los océanos. Pero por supuesto, toda tecnología puede ser un arma de doble filo. Así como fortalece a los más débiles, también aumenta el poder destructivo de los más fuertes. Y con ello, una nueva carrera armamentista ya está en marcha para desarrollar drones marinos cada vez más grandes, rápidos, furtivos y autónomos. ¿Quién sabe si en un futuro cercano veremos los primeros buques de combate totalmente robotizados? La guerra en Ucrania es un vislumbre de esa realidad que se acerca a pasos agigantados. Los mares del mundo se volverán un lugar aún más peligroso e impredecible. Nuevas tácticas y doctrinas deberán ser elaboradas. Y tal vez algún día, la presencia humana en los campos de batalla naval sea solo un recuerdo lejano. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis que preparamos con mucha dedicación. Dejen sus reflexiones en los comentarios y no olviden suscribirse para recibir más contenido sobre este tema. Aprovechen para ver nuestros otros videos sobre los acontecimientos que están escribiendo nuestra historia. ¡Hasta el próximo video!